Los investigadores de la Universidad de Cantabria, Carlos Beltrán y Ujuee Tayo, junto a los también matemáticos Jordi Marzo y Joaquín Ortega Cerda, han dado respuesta a un problema matemático que llevaba décadas en la mesa de muchos investigadores, el condicionamiento de polinomios. Cuando uno se enfrenta a un problema de la vida real que quiere resolver o intentar resolver con el ordenador, hay una cuestión que tiene que tener en cuenta. Normalmente nosotros tomamos medidas y luego con esas medidas hacemos cálculos. Por decir algo, tomas las medidas del viento y de la temperatura y dices qué va a pasar con el tiempo mañana. Pero claro, esas medidas están tomadas con una cierta precisión, pero no es una precisión infinita. Entonces, de alguna manera puede suceder que las medidas que has tomado cambien un poquito y la solución que tú das de repente cambie muchísimo. La manera matemática de describir esto de una forma rigurosa es utilizar un objeto matemático que se llama el condicionamiento o el número de condición, que viene a medir precisamente cuál es la peor variación en una solución que puede haber a partir de una variación en los datos. Con esa idea del condicionamiento, que lleva ya varias decenas de años en la mesa de muchos investigadores, en 1993 se planteó un problema abierto, que era, ¿se puede encontrar una solución de polinomios de cualquier grado con la característica de que estén bien condicionados, de que su condicionamiento sea pequeño? De alguna manera querríamos encontrar una serie de polinomios, si te digo un polinomio de grado 2, otro de grado 5 y otro grado 20, uno de cualquier grado, que aunque cambie un poquito los coeficientes, las soluciones no cambien mucho. Ese es un problema que plantearon Michael Shub y Stephen Smale en 1993. Nosotros hemos resuelto este problema, hemos encontrado esa sucesión de polinomios y la verdad es que creemos que es un resultado bastante potente. El resultado ha sido publicado en una de las revistas matemáticas más prestigiosas del mundo. Quedan algunos pequeños flecos que resolver, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora junto con Fatima Lizarte, una nueva estudiante de tesis, pues estamos tratando de resolver esos flecos y poco a poco posicionándonos como un grupo líder a nivel mundial en el estudio del condicionamiento de los problemas.